En un chalé de la urbanización La Arboleda del pequeño pueblo de Píoz, en Guadalajara, El 18 de septiembre de 2016, los vecinos perciben un fuerte y desagradable olor alrededor de este chalé y piensan que es debido a las alcantarillas. En el chalé, desde hace poco tiempo, viven unos vecinos muy reservados y poco relacionados con el vecindario. Llega a ser tan fuerte el olor que los vecinos deciden llamar a la Guardia Civil. Los agentes deciden entrar a la vivienda. En el comedor se encuentran seis bolsas de basura envueltas con cinta americana. Dentro están los cuerpos de Yanaina y de Marcos, padre y madre de la familia. También están los cuerpos de los hijos, David, de un año de edad, y María Carolina, de cuatro años. Tanto el padre como la madre han sido descuérdidas. Las partes están en cuatro bolsas de basura. Los pequeños están en dos bolsas. Uno de los agentes que entró en la vivienda describe así la escena. Al abrir la primera bolsa ya se observa el torso de lo que puede ser una persona con una prenda vaquera. Pues a partir de ahí se activa ya el protocolo. Salimos de la vivienda, se acota toda la zona. Y cuando estamos en el salón, al fondo del salón hay un montón, unas cinco o seis bolsas. Y alrededor de amarillento. Y todo lo que es el suelo del salón lleno de moscas. Aparte de este líquido verde y amarilla. Sí, efectivamente eran bolsas de basura de color verde y estaban selladas con, en fin, no se observaba sangre, se observaba el líquido. Una vez que hicimos la visual del resto de la vivienda se veían restregones como de haberse intentado fregar la zona donde estaban las bolsas y la zona de... Después de que Patrick fuese a su habitual gimnasio de Alcalá de Henares, tomó un autobús con dirección al chalé de sus tíos. Patrick sostenía dos pizzas para que pareciese que los invitaba a comer. Llevaba una mochila, con lo que había comprado con anterioridad. Un cuchillo o navaja de tres centímetros de ancho, bolsas de basura, cinta americana y unos guantes. La relación que tenían Patrick con Yanaina y Marcos en ese momento no era nada buena. Yanaina, incluso el que la familia hubiera cambiado de domicilio era por esa razón y Patrick tuvo que irse a vivir con dos chicas y compartir piso en Alcalá de Henares. Patrick toca el timbre del chalé. Yanaina es quien abre la puerta. En ese momento ella estaba sola con sus dos hijos en la casa. Marcos estaba trabajando. Llegaría a casa sobre las nueve de la noche. Aun cuando la relación de la familia con Patrick era bastante mala y que se había presentado sin avisar, Yanaina lo dejó entrar. Después de una media hora charlando y comiendo pizza en la terraza, entraron a la vivienda. En la cocina, mientras Yanaina estaba lavando unos platos en el fregadero y estando Patrick a su lado, de un modo inesperado, extrajo el arma de la mochila. No se ha podido saber si era un cuchillo o una navaja, porque no se ha podido recuperar el arma. Por detrás de ella le acuchilló el cuello, produciendo un corte de unos cuatro centímetros, penetrando hasta el hueso cervical. Y volvió a apuñalar dos veces más, también en el cuello. Yanaina muere casi de inmediato por la pérdida de sangre que le habían provocado las heridas. Los dos hijos de Yanaina y Marcos presenciaron el asesoramiento de su madre y empezaron a gritar y abrazarse los dos pequeños. Patrick acabó con las vidas de los dos, empezando por María, de la misma forma en que lo había hecho con la madre. Procedió a descuadrar los cuerpos y los metió en bolsas de basura. Para Patrick fue divertido hacer lo que hizo. Así se lo manifestó a su amigo Marvin por WhatsApp, explicándole lo que había hecho con palabras y con selfies que se había tomado junto a las víctimas. Y también con vídeos que tomó de la escena del crimen, a modo de transmisión prácticamente en directo. Después, Patrick se pone a limpiar toda la casa, dejándolo todo a punto y a la espera de que llegue Marcos, su tío. Mientras espera, sigue hablando con Marvin por WhatsApp. He dudado de mí mismo. Pensé que me daría asco, pero me convencí de una cosa. Yo soy un enfermo de verdad. Hermano, tendrías que haberlo visto. Yo arrancando los órganos para meterlos en bolsas. Metí en una bolsa a la mujer y a los dos niños en otra. Ya están guardadas y la casa limpia. Los he metido a todos menos a él. Solo estoy esperando al cuarto integrante. No he sentido nada. Estos son algunos de los mensajes que Marvin recibió en su teléfono móvil. Mientras estaba atento a lo que le iba escribiendo Patrick, Marvin entre risas le respondía. No sé qué opinar de lo que deberías hacer. Patrick no sabía muy bien qué iba a hacer después de ver a su tío Marcos. Pensó en enterrarlos, pero creyó que era demasiado arriesgado porque estaría expuesto cavando en la madrugada. Alguien podría verlo y se sabría lo que había hecho. Patrick le había dicho a Marvin por mensajes que había estado observando y estudiando los chalets de al lado del de sus tíos. Y se había percatado que todas las demás viviendas tenían jardín, pero el de sus tíos estaba asfaltado. Por esa razón, no podía enterrarlos en la parcela del chalet. Y sopesa a otra posibilidad. Enterrarlos en otro lugar en el que haya tierra. Además, no sabe muy bien cómo huir y que nadie lo vea. Y no parecer sospechoso si lo hace. Agazapado por unas matas cerca de la vivienda, cree que puede resultar muy escandaloso y llamar la atención de algún vecino. Patrick acaba con la vida de su tío Marcos cuando está entrando a su casa desprevenidamente y sin poder defenderse. Patrick le asesta más de una docena de puñaladas, prácticamente todas en la zona del cuello. También lo desplaza y lo mete en bolsas de basura. Después de las diferentes estrategias que ha pensado, decide dejar las bolsas con los cuerpos bien cerradas en el comedor del chalet. Pasará la noche en la vivienda sin quitarse los guantes. Patrick también ha pensado en el tiempo que puede pasar hasta que echen de menos a algún miembro de la familia. Incluso que el propietario de la vivienda podría ser el primero en sospechar que les había pasado algo cuando no recibiera el pago del alquiler. Patrick estima que serán unos 23 días los que nadie les echará en falta. Posteriormente le explica a su amigo Marvin por WhatsApp que necesita irse de la vivienda, necesita quitarse la ropa, ducharse y echarse colonia para quitarse el olor que tiene a sangre. Después Patrick actuó con total normalidad. Iba a la academia a entrenar y recordaba los selfies que se había tomado y en las conversaciones que tuvo con su amigo Marvin. José Julián Gregorio, delegado del gobierno de Castilla y La Mancha, informó que según la información que tenían, la primera hipótesis que manejaban es que se trataba de un ajuste de cuentas. Creían que la familia estaba huyendo de Brasil, su país natal, y habían acabado en Pioz. Los vecinos desde finales de agosto no veían a la familia, no le echaron cuentas, porque la familia tampoco se relacionaba mucho con ellos. Durante la investigación se fue descubriendo detalles que alejaba la teoría del ajuste de cuentas. Se descartó que estuviesen relacionados con el tráfico de drogas. No había indicios de que tuvieran lazos con las drogas. Walfran, hermano de Marcos, confirmó que no tenían relación con ese mundo, aunque dijo que el matrimonio tenía una gran deuda económica, ya que habían pedido un préstamo y no podían devolver el dinero, aunque esta teoría tampoco se sostenía. Con el paso de los días se fue descartando. La familia apenas llevaba unas semanas viviendo en Pioz. Antes habían vivido en Torrejón de Ardoz durante 10 años. Una nueva teoría parece tener consistencia después de que el hermano de Marcos declarase. Creo que mi hermano se enteró de algo, o vio algo. Quizás lo mataron para que no hablara con nadie. Posiblemente el asesino haya acabado con la vida de los niños y de la mujer primero, para que Marcos lo viera y sintiera dolor. El hermano señala al restaurante en que trabaja Marcos, como el posible lugar donde empezó el asunto. Los detectives empiezan a investigar el restaurante en el que trabaja Marcos, pero no pueden sacar respuestas del lugar. Cada vez se estrecha más el círculo que rodea al cuadriple asesinato. Tenían un sospechoso, Patrick Nogueira, sobrino del matrimonio, que contaba con 19 años de edad. Dos días después de que encontrasen los cuerpos de la familia, Patrick tomaba un avión con destino a su país, Brasil. Juan Jesús Reina, comandante del AUCO de la Guardia Civil. Se detecta que esta familia no estaba formada solo por cuatro miembros, sino que existía un quinto miembro. La Guardia Civil, a partir de ahí, empieza a trabajar con la intención de localizar a este quinto miembro. Este quinto miembro sería un sobrino de la familia, que sería François Patrick. De las pesquisas de la investigación, se coge un avión, dirección Brasil, el día 20 de septiembre. Estamos hablando de 48 horas. Patrick llega a Madrid desde Brasil, en avión, el 19 de octubre de 2016, después de los crímenes. Los investigadores creen que Patrick se entregó en España, ya que su hermana Jana le había aconsejado que se entregase en España, porque era plausible que estando en Brasil lo encarcelaran en una prisión brasileña, y pensaba que estaría mejor en una española. Cuando Patrick pisa suelo español en el aeropuerto de Barajas, agentes de la Guardia Civil lo detienen. Lo trasladan a la comandancia de la Guardia Civil para tomarle declaración. Patrick se declara el asesino del matrimonio y de los niños, pero no especifica cómo lo hizo ni por qué. Declara que fue al domicilio, le abrieron la puerta voluntariamente, y cometió los crímenes. Patrick explica los hechos. Sigue explicando los hechos. Cuando ella se percató de que usted la atacaba, ella le dio un mordisco a usted. ¿Cómo fue? Exactamente, cuando me direccioné a su cuerpo, en su dirección, ella mordió mi mano, y en ese momento fue que le caí. Manifestando que después de atacar a Yanaina, fue a por los niños. Después, esperó a que llegase Marcos, que en ese momento no estaba en la casa. Cuando llegó, lo mató, y pasó la noche desayunando los cuerpos de los adultos, metiéndolos en bolsas y limpiando la vivienda. Los investigadores crean la reconstrucción de los hechos, para averiguar lo que ocurrió la tarde, el 17 de agosto de 2016. En una de las sesiones del juicio, Patrick explica cómo tocó su tío Marcos. Hablamos un rato, y mientras él entraba, también íbamos hablando, y me fui a por él, exactamente, casi que directamente. Él intentó quitarme la navaja, forcejeamos, y caímos al suelo, donde estaba boca abajo, y le clavé. Pero Marcos tenía la mano puesta en el cuchillo, en la navaja, para intentar quitársela. Sí, fuimos al suelo, justamente él con la mano. Después de dormir, Patrick recoge las sábanas en las que ha dormido, y los bricks de leche que ha bebido. Sobre las 6 de la mañana, sale por la puerta principal de la vivienda, limpiando la maneta de la puerta. Enrique Vega, detective privado, criminólogo, y director de seguridad nacional, explica el momento, en que durante la investigación, sale por primera vez, el nombre de Patrick. Se tomó declaración también, a los compañeros de trabajo de Marcos, el inquilino. Fueron ellos los que sacaron el nombre de Patrick, en la investigación. Manifestaron que Marcos, sospechaba que su sobrino, tenía una relación con su mujer, ya que había incluso cambiado turnos, para ver si los pillaba infragante. La sospecha le sobrevino, a causa de un mensaje, que le vio a su mujer con una amiga, donde le decía que el cuerpo de Patrick... El 24 de octubre de 2018, empieza el juicio contra Patrick Noveira, por los crímenes que ha cometido. El aspecto con el que se presenta Patrick en el juzgado, llama la atención de todos. Viste con camisa azul cielo, pantalón beige, con gafas, y se ha quitado las mechas que llevaban el pelo. Se presentaron varias pruebas en contra de Patrick. Una de las pruebas clave, son los mensajes por WhatsApp, con su amigo Marvin, describiendo paso a paso lo que iba haciendo, y cómo se sentía. Esto serviría para saber, que no hubo pérdida de contacto con la realidad, excluyéndole así, de padecer cualquier enfermedad, o trastorno mental, que le dificultase para entender lo que hizo. Así lo dijeron en el juicio, los psicólogos que llevaron a cabo las pruebas a Patrick. Las pruebas forenses, los estudios de personalidad, observamos que había una serie de anomalías, de daños cerebrales, realmente importantes. Tiene que ver con el control de la agresividad, con la inhibición de los impulsos. Él tiene un trastorno de personalidad, se denomina psicopatía. La psicopatía es un trastorno de personalidad, no es una enfermedad. Ahora bien, además del trastorno de personalidad, y es lo que hemos defendido en el juicio, además tiene un daño cerebral. Podemos llegar a afirmar, es que tenga alteradas algunas de sus funciones, a la hora de tomar decisiones. Que ante ciertos estímulos, exprese una violencia brutal. En el juicio, también sale a la luz, la agresión de Patrick a un antiguo profesor, que tuvo durante la adolescencia. También le asestó una apuñalada. El profesor, pudo recuperarse del ataque. Patrick, también explicó, que empezó a corta edad, a consumir alcohol. El alcohol, puedes decir que ha sido mi único amigo, es lo que me ha acompañado desde los 10 años. Tomas alcohol, y lo vives así. Yo, pude tener problemas, problemas exactamente con alcohol, a partir de los 15 años, que fue cuando me pasó factura. Pedir perdón a mi familia, pedir perdón a la familia de Xenaína, y decir que, a mí me gustaría, haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy, es pedir perdón, porque no hay más cómo cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera. No he elegido funcionar de la manera que funciona. Mis emociones, la manera que me porto, la manera que reacciono, no es igual a los demás. Es siempre atenuada, y es siempre para los demás. Si lo pudiera controlar, sería maravilloso. No solo para mí, como para los demás. En el juicio, también fue muy importante la prueba, en que se situaba Patrick, en el escenario del crimen. Gracias a las pruebas forenses, se pudo hacer. Los repetidores de telefonía, ubicaron el teléfono móvil de Patrick, en la vivienda. Quedando así demostrado, que Patrick se encontraba allí, en el momento en que asistieron a la familia. Además, se hallaron huellas dactilares, en las bolsas de basura, sudor, y huellas de pisadas. El ADN se cotejó con el de Patrick, de una cuchilla de afeitar, que se dejó en el piso, de Alcalá de Henares. Las huellas se cotejaron, con las bambas que usaba habitualmente. Después de saber, todas las pruebas que tienen contra él, Patrick pensaba que entregándose, confesando los cuatro sesiones, y colaborando en la investigación, volviendo al chalet, en la reconstrucción de los hechos, le rebajarían la condena. Durante todo el juicio, Patrick se muestra impasible, escuchando con verdadera calma, y despreocupación. En el juicio, Patrick habla sobre la relación que tenía con su tío. A empezar justamente aquí, en abril, de inicio la relación no era buena, porque conocí a mi tío desde Brasil, llevaba la relación buena, pero aquí las cosas han cambiado. Yo he llegado de Portugal, intenté ayudar, me pidió ayuda, le he comprado tanto ropa a él, he comprado dos pañales a los niños, he comprado comida a los niños, he intentado ayudar de todo. Me invitó a vivir en su casa, mientras no encontraba un piso, y hasta que un día, simplemente, mientras yo dormía, le quitó todo el dinero que tenía en la cartera. Me robó, desapareció por cuatro días. Así que después, empezó a recibir dinero de mis padres, mi padre le han dado en su mano 500 euros, y en otro episodio le han dado 1.500, continuó a pedirme dinero, y le dejé de hablar justamente cuando me amenazó de denunciarme a extranjería, porque yo estaba ilegal, si yo no le diera 6.000 euros. La abogada que defendía a Patrick presenta en el juicio un estudio de su cerebro, intentando demostrar que su funcionamiento era distinto al resto de las personas, por la anomalía que presenta Patrick, pero no fue suficiente para que le rebajaran la pena. La conclusión, después de todo el estudio que realizamos, es que él conoce perfectamente, tenía una capacidad total, tanto en el conocimiento como en la abolición. Nosotros lo que decimos es que no tiene limitada la capacidad ni de conocer, ni de comprender, ni de actuar conforme a esa comprensión. Nosotros concluimos que presenta rasgos psicopáticos, definidos y descritos a lo largo de todo el informe. No se valoró que hubiera una alteración en la memoria, simplemente parecía que respondía más bien a un deseo. En el juicio, se debatió sobre si Yanaina y Marcos no murieron en el acto. Siendo así, en el juicio, el accidente sería con agravante de alevosía. Los forenses que le practicaron las autosias dijeron en el juicio, sobre si la muerte es instantánea, que nosotros la muerte la consideramos un proceso. Entonces, por eso nunca decimos que muere en ese mismo momento, pero es muy rápida. O sea, no es una muerte que se alargue en el tiempo demasiado, sobre todo por lo que ha dicho, es porque el paquete vascular que afecta es principal. O sea, puedes morir también de un choque hipovolemico si te cortas las venas, pero tardas mucho tiempo porque son más pequeñitos. Aquí la zona es vital. Pretendido la seguridad de matarlo. ¿Vale? Si hay una defensa, es una defensa mínima. O sea, lo menos que pudo hacer. Es decir, por lo que vimos nosotros durante la autosia, no aparentaba que hubiera habido una agresión previa ni nada. ¿Los cuerpos de la mujer y de los dos niños pueden determinar si existe un signo defensivo? Ninguno. Tanto la acusación como la fiscalía pidieron una condena por cuatro delitos de asesinato, 20 años de prisión por cada uno de los padres y prisión permanente revisable por los dos menores, siendo esta la máxima condena interpuesta en España. También una indemnización de 300.000 euros. Los nueve miembros del jurado encontraron a Patrick por unanimidad culpable de los asesinatos de sus tíos y de sus primos. La jueza, Elena Mayor, lo condenó a 25 años de prisión por cada uno de los adultos y a prisión permanente revisable por el asesinato de los dos menores. De nada sirvieron los recursos presentados por la defensa. Primero, el de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Posteriormente, la anulación de la sentencia ante el Tribunal Supremo. Este último sentenció a Patrick a 25 años de prisión y a tres prisiones permanentes revisables.